¡Qué linda! ¡Poné esa música fuerte, Ticho! ¡Gracias, Ticho! ¿Vas a ver bailar bachata? No, bachata no, salsa. ¿Eh? Me gustaría verte tirar unos pasos. No, pero no, no es el momento. Ya me vas a ver. Voy al suelo, haciéndole la casa. Ya me vas a ver. ¿Cuál es la diferencia entre la bachata y la salsa? La bachata es mucho más sensual. La bachata es mucho más sensual, ¿no? Es mucho más cadenciosa. Es mucho más cadenciosa. Sí, es más... Es linda, ¿no? Más malento. Tienes que apretar un poco más. No me tires ideas. A ver, vela, tirate unos pasos. No, no, no. Fuimos a ver a... Yo fui a ver a Marc Anthony. Dos horas, ¿no? Cantó 25 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque cantó poco esta vez, ¿eh? Cantó mucho la gente. ¿La hora y media que falta? No, sonó muchísimo la banda, Ticho, ¿sabes? Ah, bueno. Pero... Pero, Pony, si yo te digo, el paso básico de bachata, ¿no lo sabés? No, no sé, es muy, muy, muy calencioso. ¡Ay, va! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Este, este, este! ¡Eeeeh! ¡Ay, la pena! ¡Este, este, este, este! ¡Este, este, este, este! ¡Este, este, este, este! Sí, hay que pegar un saltito, ¿no? En casa hacen chilenas porque dicen, ¿qué hace este pelado pachata? Valió la pena, valió la pena. Valió la pena. ¿Saben qué? Se está desarrollando, como todos los años este año, en Orlando, precisamente, allí en Estados Unidos, la Copa Latina Mundial, la Copa Mundial, realmente, de todos los ritmos latinos, ¿verdad? Este, Braulio Canacio y Valentina Salari han sabido, y han estado visitándonos en algún momento también en día a día. En primer estado salieron vicecampeones del mundo de bachata sensual. El año pasado salieron campeones del mundo, lo que los ha llevado a Braulio y Valentina, a los que los seguimos de cerca sabemos muy bien, y los que no los van a conocer ahora, a recorrer el mundo, este, dando seminarios, clases. Han recorrido, Valentina y Braulio, realmente, el mundo. Son bailarines por naturaleza. Braulio es un tipo que además integra el grupo Pieles, este, baila muy bien folclores. ¿Pela, en dónde nace la bachata, tenés idea? La bachata, no sé, vamos a preguntarle. ¿Es oriunda de qué país? ¿Será en Puerto Rico? Y es centroamericana, seguro. Centroamericana, seguro, ¿no? Me parece. Y también Franco, está Franco Rocha, está Federico, está Jimena. Hay una serie de bailarines. Yo tuve oportunidad, chicos, de ver el otro día, el otro día ver precisamente algunas imágenes a través del canal de YouTube. Creo que tenemos un contacto ya con los chicos que están allí en Orlando. ¡Pero miren los cuatro, qué lindos que están! ¡Aplausos desde acá! No sé cómo está el contacto. Pero, Braulio Carasso, ¿cómo me trata a mi bailarina? ¿Cómo me trata? ¿Tu bailarina? Exactamente. Te está extrañando, me parece. Me está extrañando, ¿cómo? Supimos bailar ahí. ¿Cómo anda Federico? ¿Cómo anda Jimena? ¿Qué tal? ¡Cómo anda, Márbaro! Muy feliz de tener este contacto con ustedes. ¡Qué lindo, che! Saben que estamos muy felices. Recién Nani Kessman hacía una pregunta. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias por este contacto tan lindo. Hola, Dani. ¿Cómo está, Orlando? Bien, ahora está un poco lluvioso, con mucha humedad. Te duelen las lesiones, los huesitos, toda esa cosa. Pero, bueno, con mucha alegría y mucho entusiasmo y ansiedad por participar mañana en la final. Que, de hecho, les queríamos contar que decidimos hacer este contacto los cuatro juntos. Ya que Fede y Jimena lograron ayer en la noche el pasaje a la final en su categoría. ¡Aplausos! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, Uruguay! ¡Braulio! Para hacerlo fluido... La categoría es salsa on one. Ahí va. ¿Qué sería salsa on one? Ahí va. A los cuatro les hablo. Acá está Martín Pacheco, está Nani Keman y está toda la barra detrás de cámara escuchándolos atentamente. Ustedes háganse cargo de la transmisión y cuenten realmente lo que significa este certamen, a qué apunta y cuáles son las categorías que cada uno de ustedes participa. Bien. El certamen es un certamen mundial que se hace hace nueve años ya en Estados Unidos, donde participan más de 40 países de todo el mundo en lo que son las categorías de ritmos latinos. Bachatas, salsa, quizomba, que es un ritmo nuevo que se está bailando ahora. Chacha. Y bueno, ellos compiten en salsa on one, que ahora les van a contar bien qué significa. Y nosotros competimos en bachata profesional de piso. Es una categoría que no permite trucos aéreos. Igual que la de ellos. ¿Dónde nació la bachata, Fraulio? República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. Explíquenme a mí que yo no conozco mucho de esto, pero me encanta el ritmo. ¿Cómo llegan uruguayos a quedar recontra campeones y a competir a nivel mundial de esto que nace en República Dominicana? ¿Cómo llegaron a esta instancia? Hay algo muy importante que es cuando hablamos de la competencia, se deja de visualizar solamente lo que es el folclore, que es lo que es para ellos. Para el dominicano la bachata es como para nosotros bailar un pericón, un gato. Bien. Entonces, cuando uno ya está a nivel de competencia, el jurado no solamente ve lo que es la danza en sí, sino todo lo que la puede envolver profesionalmente, que es la técnica, la línea, bueno, lo que son los trucos de piso o aéreos. La dificultad, la originalidad. Braulio, mientras ustedes nos están contando, yo les cuento que estamos viendo en estos momentos en pantalla, refrescando cuando ustedes el año pasado, porque ustedes, Braulio y Valentina aún no participaron, el año pasado ganaron el título del mundo. ¿Te acordás? No nos vamos a acordar. Cuéntenos también qué puertas se le abren, chicos, con estas competencias. En realidad es una gran pantalla para el mundo. Nosotros invertimos mucho en este tipo de trabajo, que es una de, dentro de la danza, una de las ramas, es la competencia. Es como una meta corta, ¿no? Para el crecimiento, ¿no? Para el crecimiento, para mostrar tu trabajo y eso te abre una gran puerta a nivel frío mundial. Hay un gran flujo de bailarines viajando constantemente por el mundo, muchos congresos de bachata y de salsa. Hay un mercado que es real y nada, y estas competencias se ven mundialmente online, se ven en vivo. El año pasado fue una actividad para más de 4 millones de personas. Impresionante. Entonces, claro, se te abre una pantalla que te empieza a generar réditos en lo laboral, ¿no? ¿Les ha pasado que algún artista internacional, tipo Marc Anthony, o sea, de estos que cantan salsa y bachata, los quieran integrar en su staff de bailarines? ¿Les han llegado propuestas? Marc, que haga la pantalla. Sí, por allá. Anthony todavía no. Sería la verdad que un poco loco pensar en eso. Pero sí nos han contactado un par de cantantes de bachata para poder bailar en sus shows allá en Sudamérica. No hemos podido congeniar aún, pero sí, es una meta también y un sueño que estaría genial bailar con un cantante así. Chiquilines, Martín Pachacón, les habla. Bienvenidos, felicitaciones a los que van a la final, bien ahí. Quería preguntarles cómo llegan ahí, si tienen algún apoyo de acá, del Estado, para que puedan llegar a competir, ¿verdad? Buena pregunta, Martín. Bueno, honestamente, en realidad llegamos a mucha fuerza de pulmón, tanto nosotros como ellos, en realidad. No existe un apoyo, entonces, bueno, es todo a base de la gente, que hay mucha gente atrás nuestro, no solamente nuestras familias, que son el pilar fundamental en esto, porque son los que nos bancan todo, los que están todo el tiempo comprendiendo la situación, lo que tenemos que hacer y vivir. Incluso, a veces vulgarmente, sucede que la gente, por no saber, ¿no?, nos dice un poco, ah, pero ustedes, bueno, viven de viaje, qué vida la de ustedes. Y en realidad, el trabajo que se hace atrás, o sea, nosotros nos iluminamos prácticamente a todos los aspectos dentro de los poderes, ya sean vacaciones o... No puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo ensayo. No puedo, bueno, una dedicación importante, claro. ...minutos en el escenario y ahí es lo que damos todo. Y para eso vivimos y por eso. Entonces, nada, dejamos todo de lado y lamentablemente no existe un apoyo de esa manera. Gracias a Dios, son los campeones mundiales de la bachata, son uruguayos y ellos han abierto muchas puertas también a que el mundo pueda ver un Uruguay. A ver, Federico, a ver, te iba a preguntar eso precisamente, porque Braulio y Valentina son los primeros uruguayos en encontrarse campeones del mundo, que además, después lo hablaremos, pero les ha abierto la apuesta del mundo y como lo seguimos de cerca, nosotros, al menos este programa lo sigue muy de cerca, sabemos que han recorrido el mundo dando clases, estuvieron en toda América, han estado en lugares bastante lejanos también y ellos se hacen ver en las redes sociales, haciendo sufrir a nosotros, ellos paseando, disfrutando y nosotros acá. Pero vos, Federico, y vos, Jimena, también tienen la posibilidad ahora de participar en una final. Sí, gracias a Dios, nosotros entramos en la eliminatoria, que fue el día martes, el día jueves fue el semifinal y ahora, si Dios quiere, el sábado es la final de la categoría Salsa Mubán Lo Cabaret, que significa lo mismo que la categoría de ellos, que no pueden tener turcos aéreos, lo cual hace que tenga que ser salsa salsa. Es mucho más difícil, es mucho más difícil, porque tenés menos herramientas para completar los dos minutos de rutina. Bueno, chicos, igualdad de géneros, por favor. Chicas, ustedes tienen la palabra. Es posible, se encanta. Exprésense, por favor. Tenemos una particularidad que si nos dejan hablar de nosotros, podemos llenar el programa. Y después dicen que las mujeres hablan. Hablan de la modita de coacción de carnaval, con la competencia. Bueno, Jimena... Vamos a la competencia y te mostramos el escenario y el baque es el. Exacto. Estamos en todos, estamos aquí. Jimena, contame un poquito la experiencia. Bueno, nada, estar acá es impresionante. Nosotros, esta competencia en particular, es la primera vez que venimos. Está buenísimo también estar acompañados por Braulio y Vale, que ya tienen la experiencia de haberlo vivido, de haber ganado. Además, entonces nos permiten un montón de experiencias de ellos, que para nosotros es riquísimo, porque es la primera vez que venimos. Sí hemos estado en otras competencias mundiales, pero esta es la primera vez. Y nada, súper felices de a dónde hemos llegado hasta ahora. La mañana tenemos la final, pero bueno, nada, súper felices del desempeño hasta ahora. Nuestro, los niveles son súper altos. La verdad que la vienen rompiendo, sí. Nadie te preguntó nada, vos. Nadie te preguntó nada. Dejala que hable. Natural, natural. Vale, contame, Valentina, contame. Todo el año con este hombre viajando y bailando, vas a tu casa, te hace de comer, se acuestan y hablan de bachata. Por favor, Valentina. Sí, ya es como mucho, ¿no? Sí, claro, claro. Contame. No, bueno, trabajo día a día. Día a día luchamos como pareja de amor, porque nos amamos, y eso hace que nuestra bachata siga prosperando, y nuestro trabajo también, y nuestros ensayos. Podemos aprender día a día, ¿no?, uno del otro, y ahí yo creo que se va haciendo un buen, un gran equipo, porque esa es la fórmula perfecta. Recordemos, chicos, que ustedes son docentes acá. Sí. Bueno, pasen algún teléfono, es la oportunidad que tienen, ¿no? Nosotros vamos a pasar lo que es nuestras redes sociales, porque al no tener un espacio físico aún donde los hijos, donde dar las clases, siempre vamos mudándonos y un poco nomadeando, como quien dice. En nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Braulio y Valentina. Y, bueno, ahí pueden ver nuestro trabajo, nuestros videos, nuestras cosas. Estaremos llegando por mediados de enero, el 22, y seguramente en febrero ya salgamos con algunos cursos, y, bueno, algunas... Los chicos sí, los chicos sí tienen una escuela cerca de Tres Cruces, que ahí les pasan en el chivito. Ahí está. Nosotros, la escuela que se llama Arte Estudio y queda ahí a media cuadra de Tres Cruces, en Coes entre Acevedo Díaz y Cucuré. Y nos ponemos en nuestras redes sociales, también en Arte Estudio, tanto en Facebook, en Instagram, o en Jimena Nartalio y Federico Vitale también, que hay lo que son las redes sociales, que ahí también van a estar viendo todos los videos y todos los trabajos que vamos a hacer. Bueno, chicos, Braulio... Son, ¿tienes un minutito y te muestro el escenario que estamos al lado? A ver, dale, rápido, pero rápido, dale, rápido, a ver si logramos, está bien. Ya que lo agarramos, vamos a aprovecharlo. Estamos acá, estamos acá enseguidita. Ahí va, y después vamos a la pausa, a ver. Esto es una maravilla, ¿eh? Acá estamos en el backstage, ¿eh? Ah. Ya que voy a dar vuelta a la cámara. Sí, obvio. Braulio y Valentina, nos recordamos a ustedes. Acá estamos en lo que es el backstage de la competencia. Mirá, es como una película. Despacito, mueve el teléfono despacito. Yo no escucho, ¿eh? Yo solo muestro. Bueno. Acá está mostrando el backstage. Ah, la flauta. Qué bueno. Están cumpliendo ahora. Estaditos del escenario, ¿eh? Bravo, ahí están subiendo. ¿Ves a acordar a la película de Chayanne Baila conmigo? Tal cual, tal cual. Bueno, estamos en contacto con... A ver, se cortó un poquito. Ahí está. Ay, mamita, hay que estar ahí. Lindo escenario, ¿eh? Este es el contacto, como te digo, ustedes vía acá y con Braulio Carazzo, con Valentina Sarari, con Jimena Natallo y con Federico Vitale. Realmente les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Y bueno, y todos los que nos están viendo ahora, porque hay mucha gente vinculada a la bachata y la salsa, este, Nani, Tincho, que hoy iba a estar pendiente de este contacto porque ellos lo hicieron a través de sus redes. Ojalá que ganen. Ojalá. Y si lo ganan... Mañana lo sabremos y el lunes lo contamos. El lunes lo contamos. De cualquier manera, las puertas de acá te quiero ver si están abiertas para todos los artistas uruguayos. Así que, bienvenidos, muchachos. Y la mejor de las suertes y a disfrutar, a demostrar la guerra charrúa.